En esta rola, quisiera invitar a mis cuates, dicen que son fans de La Aragana, a ver si es cierto. Un aplauso para Triciclo. Buenas noches Ciudad Neza. ¿Están listos? Quiero escuchar ese canto desde el corazón. Voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd, una dulce carcajada. Ahogada en humo y alcohol. Lo que pasa es que es solo un marrocanrolero, él es solo un marrocanrolero. Con las palabras amontonada, ebria, loca. El no reespirar, el no come, el no vive, muere. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. Morir así sería inusual, en un joven no es normal. Mi vida está en mis manos y un descuido sería mortal. Un camino en mi vida, no sé a dónde va. 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 A ver, échale, dale A ver, échale, dale Voy a acabar esta tonada Es la canción de un perdedor Esta triste carcajada Y cantar el último rock Lo que pasa es que es solo un mal rocandolero Él es solo un mal rocandolero Con las palabras amontonadas Quebrías, locas A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Y a esa gran velocidad Un impacto sería fatal A ver, muchachos Están cansados de cantar Venga, venga En la voz de la banda Dice así A esa Más arriba, más arriba A esa Unim Arriba, flaco, arriba A esa Unim Sería La última La última Hasta arriba Hasta arriba A esa Gran Unim Que bonito, que bonito A esa Unim Que bonito, que bonito A esa gran velocidad Unim Impacto Sería Fatal Y a esa Gran Velocidad Unim Impacto Sería Fatal Y a esa gran velocidad un infarto sería mortal. ¡Aragán y compañía!